... Estamos partiendo hoy muy temprano de Moyo Bamba, rumbo a un sitio que podría considerarse una maravilla. El lugar se llama Tingana. En el puerto de Huascayacu empieza esta aventura que nos llevará en 40 minutos a la zona protegida Aguajal-Renacal, Río Avisado. El primer tramo lo hacemos en bote, por el río Mayo. El entorno es hermoso a pesar de que todas estas riberas han sido ya depredadas por la agricultura. Verán la diferencia cuando lleguemos a la reserva. Este estrecho callejón por donde vamos ahora es la entrada a Tingana. El agua ya se pone más clara y la vida empezará a envolvernos poco a poco. Estamos ahora ya navegando por una quebrada que se llama el río Avisado. El río Mayo ya lo hemos dejado hace unos minutos y esta es la entrada, se puede decir, a Tingana. Le llaman Avisado porque quien navega por acá tiene que estar pendiente, tiene que estar avisado, digamos, de lo que viene en el camino porque como ven hay muchas ramas, troncos cruzados en todo el camino y no puedes estar distraído. Tienes que estar muy avisado. El río nos lleva por un recorrido dentro de una zona de conservación de 3.500 hectáreas. Primera parada. Este sitio es el albergue que la comunidad de Pueblo Libre ha levantado como un centro de interpretación y hospedaje. Lo que hoy vamos a ver es una propuesta muy singular de turismo. Tingana es manejada por los mismos pobladores. Ellos dan los servicios, los botes, el guiado y la comida, tan buena como la del mejor restaurante. El turismo en el Perú es una buena oportunidad de desarrollo y así lo han entendido acá. Si quieren pueden quedarse en este lugar a pasar una noche. No hay más comodidades que las verdaderamente necesarias. ¿Qué tal? Está buena, está buena. Sí. Claro. Esto es un paraíso. Estás en medio de la selva. ¿Cómo no continás el sueño acá? Encuentras cama todavía. Empieza lo bueno. Del albergue partimos en canoas y nos vamos internando lentamente por un ecosistema anfibio o humedal. Tingana es un bosque de aguajes y renacos que por temporada se inunda, permitiendo así que la vida se vuelva exuberante. Solo hay un estrecho río que lo atraviesa y que nos sirve de camino a otra dimensión. Es una experiencia única, sobre todo porque ya casi no hay sitios así en nuestra Amazonía. El proyecto especial Alto Mayo, Cáritas y GTZ junto a la comunidad local han recuperado este refugio silvestre, que si miramos bien, está lleno de una simpática fauna. Lo más representativo de este lugar son los árboles de Renaco, esos que todo el camino nos escoltan como telarañas de madera. Sus ramas parecen que quieren envolverlo todo. En contraste, la calma del agua le da tingana el aspecto de un sitio hecho para que entendamos lo maravillosa que puede ser la naturaleza si es que no contaminamos, si controlamos a las minas, a los madereros, si cuidamos el agua y ponemos la basura en su lugar. Ahora bajemos del bote. Nos están llevando a un descampado donde han preparado una sorpresa, para que no estemos envidiando a los monos que nos miran de los árboles.